Paola Longoria consiguió la medalla de oro en el certamen de singles del Raquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 al imponerse a su compatriota Samantha Salas en el complejo de raquetas de leyes de reforma. Una final histórica ante una gran amiga, una gran rival, Samantha. Y bueno, pues también felicitarla. Yo creo que lo que hemos hecho el 1-2 aquí en Juegos Centroamericanos es de felicitarse también. La banderada de la delegación mexicana superó a Salas por 15-2 y 15-3 en un partido en donde la Potosina se llevó en apenas 13 minutos el primer set. También puedes tener una gran preparación física, pero si no tienes la mentalidad de ganar, pues te puedes quedar ahí. Yo creo que algo que me ha ayudado muchísimo es tener a cada uno de mis entrenadores en sus diferentes ámbitos contentos y trabajando conmigo en equipo. Y bueno, feliz más que nada, agradecida. Siempre soñé con llegar a ser la mejor en mi deporte. Y bueno, que de alguna manera ustedes como medios de comunicación también impulsen el raquetbol, pues esjalá y ya estemos cerca de ser disciplina olímpica. Para la manga definitiva, Longoria supo aprovechar las pelotas a modo para concretar sus puntos. Pues Paula jugó bastante bien, muy contundente. De verdad que pues es una lástima que yo no haya dado mi mejor juego al día de hoy. No me sentía nerviosa ni nada, simplemente pues no me salieron los tiros. Fue un día, yo creo que todos teníamos días malos y me tocó ahorita. Lo bueno que tengo una oportunidad en el doble es de pues sacar mi mejor juego. Con ello, México suma dos preseas aures en el raquetbol con el oro conseguido por Álvaro Beltrán en el torneo individual de varones. Alejandro Rodríguez y Teresa López en Universal Televisión. Gracias por ver el video.